Buenos días, mi nombre es María del Carmen Morales, soy docente del Instituto Técnico Central, llevo 14 años en el ejercicio de la profesión dentro del instituto y me preguntan si soy un maestro lazayista y evidentemente sí, así me considero, ya que tengo en cuenta cada uno de los estudiantes y en cada uno de ellos su compromiso, la solidaridad y fortalezco en cada uno de ellos esa autonomía que se requiere para ser personas idóneas y capaces dentro de la sociedad. Me parece importante entender que la escuela es un sitio de salvación y como tal, entonces la escuela debe permitirle a los jóvenes ser y hacer dentro de su quehacer como personas. Ese desarrollo personal, ese desarrollo espiritual, pero sobre todo ese desarrollo hacia los demás, ese compromiso hacia los demás, es importante irlo forjando cada día. Y no perder la capacidad de asombrarnos con las situaciones que ellos realizan, entenderlos y comprenderlos en su proceso. Creo que por allí es el camino. Hola a todos, mi nombre es Alba Lucía Núñez Benítez, soy docente de filosofía y ética. Llevo más de 20 años dedicada a la docencia. En el Instituto Técnico Central Azalle llevo nombrada cinco años. Frente a la pregunta de qué caracteriza o qué es ser un maestro lazayista, me parece que lo fundamental es que un verdadero maestro lazayista sigue a Jesucristo en todo, igual que lo hizo San Juan Bautista de la Salle. Un maestro lazayista también acoge al otro, especialmente a los más necesitados, a esos pequeñitos que están a nuestro cuidado. Un maestro y una maestra lazayista es honesto, es transparente con sus acciones, es innovador y siempre trata de dar respuesta a los desafíos que las épocas van trayendo consigo. Un maestro lazayista educa con amor, pero también con exigencia. Ante todo, trata de dar ejemplo con su vida y ser testimonio de un Jesucristo vivo y resucitado que nos alienta cada día a dar lo mejor de nosotros, a corregir nuestros errores, a procurar siempre el bienestar y la fraternidad y a pensar que el otro es ese Jesucristo que está caminando a nuestro lado. Un maestro lazayista sigue los caminos de San Juan Bautista de la Salle a través de la justicia, a través de la fraternidad, a través del amor, a través de la sensibilidad y de la compasión.